Cuando descendía del Cerro de Oro en Santiago Atitlán, Sololá, el embajador de Suiza en Guatemala, Hans Redibertis, de 62 años, fue víctima de asalto junto a otros acompañantes. Según el parte policial, a las 7 horas con 30 minutos de este lunes, el diplomático junto a otras tres personas decidieron escalar el Cerro de Oro, ascendiendo a la cima sin problema alguno. Pero, pasadas las 9 de la mañana, iniciaron el descenso. Luego de cinco minutos de caminata, aparecieron varias personas vistiendo trajes militares y con el rostro cubierto con pasamontañas. Uno de los individuos portaba en la espalda una mochila con un machete y en la mano un arma de fuego, con la que amenazó al embajador y a sus acompañantes, despojándolos de su dinero en efectivo, tarjetas de crédito y documentos personales. Los agentes policiales hicieron un recorrido en los alrededores, donde fue asaltado el diplomático, localizando un par de lentes, tres manzanas, una botella de agua mineral y un bloqueador solar. Pertenencias de los afectados, solo no se localizaron los objetos de valor. Los agentes de la Policía Nacional Civil reforzaron la seguridad, principalmente por parte de la División de Seguridad Turística, quienes le dieron acompañamiento al embajador y a sus acompañantes, además que continuaban buscando a los delincuentes, quienes podrían vivir en los alrededores del Cerro de Oro. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.